Ya en lo que fue zona mixta, después del triunfal debut del equipo Club Tijuana sobre los rayos del Necaxa en la Copa MX de 3 goles por 1, hablaron en zona mixta el guardameta Roberto Salcedo y Everaldo Barbosa por parte del Necaxa. Y ya por parte de Tijuana hablaron Edgar Villegas y el debut de Alejandro Gido marcando gol en la Copa MX. Sí, hicimos un buen partido, creo que vinimos a lo preponer, sabemos la dificultad que juega aquí, entonces iniciaron bien el partido, metemos un gol y no conseguimos asegurar el resultado. Más importante de todo que dejamos toda la cancha, hicimos buen fútbol, creo que encontraron los goles en un contragolpe y ganar el partido. Se acuerda el fútbol, tenemos que ir de cabeza erguida porque hicimos toda la cancha. Sí, bien, creo que ahora dejando de parte la Copa, ahora viene Zacatepec, vamos a jugar afuera, va a ser un buen partido y nosotros tenemos que ganar. Sí, vamos bien, dos partidos, hicimos cuatro puntos, ahí vamos, el pensamiento de todo grupo va a ascender, entonces vamos en busca de la ciencia, nos vamos a afrojar y vamos en el paso. Sí, bueno, tú lo mencionas, nos fue muy bien el torneo pasado, ahora en el torneo de Liga, quedamos campeones y bueno, como tú lo mencionas, tenemos que refrendar ese título, tenemos que hacerlo de la mejor forma y bueno, qué mejor que jugando contra equipos de primera división, que bueno, ahí nos dejan algún incentivo para estar en primera división. Sí, muy contento por eso, la oportunidad que nos da el técnico, como digo, hay que aprovechar los momentos, las oportunidades y bueno, muy contento por ganar al campeón de la Liga y bueno, acá a los campeones de Copa MX, pero a seguir trabajando, no dejar que las manos y pues muy contento en lo personal por eso. Bueno, el trabajo, el ejemplo que tengo de mi tío Fernando, de seguir trabajando día con día, los consejos de mi padre, que son muy motivos, me motiva mucho la familia que me apoya y solamente escuchar los consejos, las cosas positivas y como digo, las oportunidades son pocas y aprovechar los minutos, los pocos o muchos minutos que se me den y cada partido jugarlo como una final. Muy alegre, la verdad, estoy, todavía no me la creo, pero muy agradecido con todos, con el cuerpo técnico, con la institución, con los médicos, con todos, porque fueron dos meses muy difíciles para mí tras la lesión. Dije, no, no tengo una celebración que hacer, dije, no, no estaba preparado, pero así es esto, tienes que estar preparado. Sí, la verdad, ha sido un proceso desde la sub-20 de estar jugando día a día, desde hace tres años y entrenar y enseñarle a cada entrenador y a la institución que tienes lo esencial para estar en primera edición. Con imágenes de Carmen Quiroz, informó para TJ Sports, Brandon Ambriz.